No me matarán el azul beso y nunca nunca dejaré mi estela y voy a estar abierto de panes y banderas, abrazos verdaderos, montones de veredas. Entonces cavaré un túnel de luz hacia esa estrella, el camino de la tierra será entero. No me matarán el azul beso, ni las manos de la lucha aún en la espera, ni los bellos pensamientos a pesar de la marea. Voy a resurgir y en tu escollera, lavaré el fusil de mis esquelas, convertiré en oro las mentiras y vibraré por siempre hacia el albor donde me espera alada una nueva era, Argentina. Ningún pibe nace para chorro, ningún pibe nace muerto, ningún pibe no nace, ningún pibe se hace eco de las balas, ningún pibe es carne opaca, huesos de tumba, gusanos de la mente o de la merca. Ningún pibe es tu política, tu policía, tu bomba, ningún pibe es ningún pibe, ningún nada, ningún hueso, ningún pibe es Chernobyl, Bill Clinton, Bin Laden, Bill Gates o Billy the Kid. Ningún pibe es Perón o muerte, patria quemada, bandera, país, universo, territorio, fábricas, melicos, curas, iglesias, evangelistas, estafas. Ningún pibe sos vos, o ella, o aquel hombre, en el descampado vivir, en la inmensa maquinaria del inventario mundial, en la oscura cloaca de lo que somos, olvido, lejanía, pantallas, Canal 13. ¿Dónde estás, Batato? Te quieren traer a los cielos de una tierra muerta. No eras un ángel, eras un payaso. Eras un payaso de todos los universos celestes. ¿Dónde estás, pedazo de puto? Tu delicada moldura de finje se difuminó entre alcobas y escenarios. Tenías esa piel blanca, esfumada con pecas. Dibujabas y escribías los poemas de tu vida, de atrasos. Una verdadera vida errante de besos, vida de pudor y risas. Una vida donde tu nariz de lágrimas esculpió la vida. Tu vida simple de payaso, payasito de todos los abismos. Incalculable ser con tetas, leyendo a la pizarnic. Desfilando en el derrumbe de sótanos incalculables, llenos de nosotros. Humidos seres de alcohol y agua, cómicos, actores sin tiempo. Fantasmas vivos del presente y de lo pasado. ¿Y a dónde mierda estás ahora? Conmemorando el suicidio de los suicidas. Las bambalinas fueron tu sombra. ¿Dónde estás, Batato? No regreses nunca a este circo irrepetible de sonrisas parapléjicas. Hiciste de tu vida la vida. Eres el padre de todos los payasitos buenos. Padre de todos tus dolores, los míos, los de él y los de ella. Padre perfecto del amor en el caminar por las tablas, aún sin luces, en la oscuridad travestida de las sonrisas. Dejé en tu cajón poemas sin edades. Todo era colores. Tu adiós fue silencioso. Un adiós a todos los adioses de aquella vida descontrolada tras el amor de ser. Ser padre de todas tus cosas. No vuelvas más, Batato. Hoy hablamos de vos para que te eleves al gran circo de todas las naves. Las naves de tu rojo corazón de nariz. ¿Dónde estás, Batato? Dios murió en Tigre. San Andrés se lo llevó de gambeta en un pase al cielo de sus glorias, en el verdor del césped, al remolino de la hinchada, gritando goles hacia el túnel de las glorias. El mundo llora su mano de cielos. Se hizo la rabona batiendo pelotas, acribillando infamias. Le cayó en pena la ruleta de la suerte. Le cayó la cuchara, elevando el balón por la alegría, entre gamba y gambeta, bajo furia y piernas, al remate del campeonato, ya sin flores, mientras nos hacen la croqueta. Dios murió en Tigre. No alcanzó esa bicicleta. Se bajó del arcoíris en un falso asado a todos los cielos. El santuario llora la paz de su partida. Se nos fue el pelusa. La artillería pesada de la historia en juerga, matando a tiro libre, atravesando campos, el banderazo funesto a millones de palomitas. Ya no alcanzan los banquillos, y en un córner, el balón vuela su comba, la delantera descansa disparando esa eliminatoria, declaran un empate en el camposanto de todas las camisetas, las del Diego, las de todos los santos, las de todos los muertos. A esa estrella. Dios murió en Tigre. Se llamaba Diego y nos dio muchas felices. Gracias, diga. Gracias, diga. Gracias, diga. Gracias, diga. Gracias, diga. Clavo. En la patología de la crucifixión se encuentran clavos. Han aparecido clavos en el desierto. Arena. La arena corroe sin tiempo un cúmulo de oxidaciones, llegando al interior de la náusea. Pies. Los pies del Cristo fueron clavados al estípite. Patológicamente sufrió un shock hipovolémico. Bacteria. Las esporas de la bacteria Clostridium titani son infecciosas. Reclutan la memoria del olvido. Hierro. Hierro sorín. El aire y el agua penetran bajo el orín. Forme un vapor de agua oxidando sobre el hierro velado en tus estepas de brumas. Estípite. El estípite es un mundo crístico que contiene objetos oxidados. Pueden ser infecciosos por más de 40 años tirados al vendaval cíclico. Médula. Jesús era un clavo. Un clavo medular cósmico. El mundo tiene tétano. Tiene clavos. Barra. Una persona puede sacarle los clavos al Cristo con la barra. La persona pertenece a una barra seguidora del Mesías. Bajo su bilis cíclica reinante. Músculo. Las bacterias bloquean las señales nerviosas de la médula espinal. Causan espasmos musculares intensos. Atravesando el ser interno del atravesado Cristo. Tierra. La tierra tiene tétanos. Tiene clavos. Bacterias que liberan óxido produciendo un tóxico llamado tétanos pamina en las hordas celestiales. Trapo. Un trapo colgaba de ese Cristo metálico a sus rezos. Ensangrentando las palabras de la Biblia con tétano. Biblia. Elemento etéreo que se fuma al cosmos mientras arrastran al Cristo. La Biblia partía con palabras acumulativas predictivas la caída del universo. Cruz. Con la cruz a toda vela. El barco viajaba en la arena. Humus. Argentina se hunde bajo el humus. El humus crístico en la salvación de las últimas horas. Televisor. Vi oculta la mirada de los fantasmas. Tras la inducción magnética sin besos ni abrazos. Perilla. La perilla de la rabia era antigua en el vendaval de esa antena. Rescaté desde un más allá la visión efímera de aquellos semidioses infames. Antena. Me abracé a tu piel dimensional en los cartílagos pedregosos de los gritos. Espada. Caía el sucumbir de esos cielos en la mirada mística. Esperaba a Jesús bajo el clavo de los muertos. A taúd. Usaron los clavos del óxido en mi cuerpo. Reclamé a la historia mi pasado y olvido. Pedestal. Pude ver en la lejanía crística una parálisis en la tormenta. De sus ojos fantasmales. Piedra. Los brazos lapidaron mis palabras de agua. Las lenguas acusadoras degollaron el mástil de clavos en el cielo. Ya sin horas. Farol. Bajó así la eternidad a tus enaguas. Desfalleciendo tras el sol acusado. De infecciones mortales. Sin tiempo. Sin clavos. Dara. Arrancó el estiércol enmudeciendo la basura. Decapitando el enunciado obeso. Labio. Como ese labio cayó enmudecido tras el gólgota sin dientes de tus rabias. Acariciando el aroma inconmensurable del cosmos. Calis. Desparramé el vino agrio en adiós. Esgrité patria en esas dimensiones. Del viento. Lengua. La lengua de Cristo. Dijo Cristo. A tus pies bajo la lluvia. En la escalera de los muertos. Clavo. Arena. Lena pedestal y piedras. Ataúd. Espada. Bivia. Sumus. Televisor. Perilla. Barra. Médula. Estípite. Pies. Bacteria. Cristo. Cosmos. Tierra. Farol. Daga. Calis. Labio. Lengua. Mierda. En la patología de la crucifixión se encuentran clavos. Han aparecido clavos en el desierto de esta mierda. Han aparecido clavos en el desierto de esta mierda. Han aparecido clavos en el desierto. ¡Suscríbete al canal! Así que bueno, nada. Bueno, eh... Así que bueno, nada. Hayan ahorcada a una joven. Su pareja simuló un suicidio. Villa Caraza. Violento desalojo en una toma de tierras. Villa Caraza. Sí, bueno. Asesinaron a un comerciante chino. Villa Caraza. Un pibe jugaba en la plaza y encontró un feto. Villa Caraza. El sol sale oscuro en la tierra temblorosa de las quemaduras deformes. Hay un flujo de las bestias perdidas. El obreraje muerto entre los escombros mugrientos de las promesas bestiales. Se come los huesos hervidos del alma, disparando mañanas a ninguna parte de Villa Caraza. La pandemia, Villa Caraza. Dos hermanas muertas en un choque fatal. Dos hermanas enterradas juntas en el celeste cielo. El cielo reinante de las carnes quemadas profanando cilindradas de estiércol. Reventando nubes silvestres atormentadas que viajan a velocidades moleculares. En Villa Caraza. Grindetti recorrió obras de Villa Caraza. Quince días sin luz en Villa Caraza. Tensión en la comisaría de Villa Caraza. A ser un hombre asesinado en Villa Caraza. Vi el infierno atroz. Las esporas malignas del óxido. El agua burbujeante de mierda caliente. Los pozos mortuorios en la mano del niño que patea un globo perdido. Una pelota desinfrada. Una muñeca de trapos e hilachas. Un candoroso silencio cadavérico. El abandono tembloroso sin siestas, sin ventanas ni chapas. Sin vértebras llenas de olvido. Sin pancartas, sin panes, sin escarapelas. Sin el abrazante viento que al quemar de los días me dice que aún estoy vivo. Flotando descalzo por las veredas sin calles de Villa Caraza. Mientras los condenados caminan su desidia atrozmente a ninguna parte. Villa Caraza. Villa Caraza. Calvario, arcado, choque fatal, infierno atroz. Propiedad en venta. Desarmaderos, chorros. Asfaltos indientes por las fugas. Destierros sin milanesas. Y un tren perdido al devenir del gatillo fácil. Incrustado en el club verde de tus ojos claros. Siguiendo la pelota a esa cancha vacía que ya ni potrero era. Villa Caraza. Esti, 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 esti. Muy. Perfecto. Y la pandemia nos ha... Y la pandemia... La pandemia... Y la pandemia... Y los curas te salvaron. Aislaron la villa en tus huesos, el barrio y la goma. Destuvieron al rabino, pisaron todos los cementerios. El novio palmó por la esquina y ella volaba de fiebre mientras la tierra se hinchaba. Murió Barreda. Las viejas locas rompieron cuarentena. El salame del kiosco escupió a una vieja. Esto es poesía. Se lastran el salame. Lorena Bobby habla sobre su vida y el mundo sufre desgracias en la puerta del olvido. El Napoli manda un saludo. La revolución ya es una mierda. Aún nos queda el piso. Compré lavandina barata. Me bajé las botellas pensando que había un maniana. Cuando te vi lejos, bajando escaleras en ninguna casa. ¿Qué pasa? No vi nada. No vino nadie. No hay. El hoy se pasó al mañana. El mañana cayó en esa pisa. La musa venía muy caliente. Mi bocha estaba frita. Y seguñuelos de carne son un asco. Si ni balcones quedan. Hubo racia en la pollería. Así no salimos nunca. Los pendejos estaban acribillados entre chapas. Una mina palmaba en la mugre. La falopa corría como sangre, pero te paraban en el bondi mientras pelabas un permiso al infierno. Nada nuevo. Ni las cartas. Ni el número de la quinera. En el penal se está muriendo. Habrá que esperar la suerte. Vinieron por todo. Ahí salen los pelotudos a tocar la trompeta. Hace rato aplauden cada vez menos. Raro que no vivaron a la patria. Pobre de todes. Salimos con barbijos como armas mientras los chinos te siguen vendiendo atún. El día está abierto. En la caja te piden tu llavero. La puerta de la iglesia está llena de basura. Recolectaron sus miserias. Las tuyas, las mías. La inmensa mugre sin calles. Hay que esperar que dice Alberto. Total es lo unipatrio. La única escarapela que tenía la perdía el costurero. Y se logra. Se entrena la biblia en el forro. Monedas caseron al ataúd. Llegaron los pibes en la estación. El cura se mira en la cruz del perdido. La iglesia se quema en el ataúd. Movimos muy bien esos ritos paganos. El papa le reza a tu piel. Ormigas calientes con cruces ardientes. Y se logra. 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 Ya vienen con ese rapé. Ya vienen con esa rafel Y se logra, y se logra, y se logra Ya vienen con esa rafel Y se logra, y se logra, y se logra Se truena la biblia en el forro Monedos caseros en el ataúd Llegaron los pibes en la estación El cura mira la cruz del perdido La iglesia se quema en el ataúd No vimos muy bien esos ritos paganos El papa le reza tu piel Ya vienen a verte con ese rafel 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 E-U ¡Por me acuerdo! ¡Por me acuerdo! ¡Gol! 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 ¡Gol!